La idea es fomentar el deporte, impulsar el deporte en México, darles ese ejemplo de que con todos los valores, con toda la disciplina que se puede hacer, se pueden hacer grandes cosas y empezar a trabajar en conjunto para que este trabajo, a lo mejor el deportivo, nosotros tenemos una idea muy cierto, muy correcto de nuestros niños, de que ellos, al estando aquí, ellos ya ganaron, al estar aquí, representar a su México, es mostrar a su comunidad de que sí se pudo hacer grandes cosas, allá en la región nadie creía en ellos, burlaban en ellos, pero gracias a la actitud, a la mentalidad que el profesor Sergio y nosotros como parte de entrenadores inculcamos a ellos, fueron cambiando esa visión, fueron cambiando su carácter, regresan a sus comunidades y que ayuden a su gente, de que sí se puede trabajar, más que nada en equipo, para que esto vaya cambiando poco a poco, para que los demás estados, la misma familia, se vaya ayudando entre ellos, ellos están más decididos y comprometidos con México, como siempre lo hemos dicho con nuestros niños, tenemos en México la espalda, tenemos que protegerlo y más que nada con esta disciplina se está logrando muchas cosas. La esperanza somos nosotros, todos los mexicanos, siempre y cuando tengamos ese objetivo, esa decisión de nosotros mismos, de trabajar, ser constante, ellos se llaman y en conjunto lo resuelven y yo creo que eso es la parte esencial de que esta disciplina de estos niños van creciendo. No inculcamos esos valores, no enseñamos realmente lo que es la vida, o no mostramos esa vida que tan difícil es a nuestros hijos. Yo creo que ese error viene de casa, por ejemplo, hay indígenas que son indígenas, pero van a otras ciudades, otros países dicen que no son indígenas, se avergüenzan de sus raíces y nosotros estamos orgullosos, estamos contentos de nuestra gente, de nuestros niños que hoy hablan triqui, no hay nada imposible.